¿Cómo está mi gente? Tengo enterado por ahí que Valby quiero que se esconde un disco Claro que fue así, ya saben que yo, a mí no me gusta informarme de mucho Pero bueno, como me gusta que ustedes me pidan las temas, que ustedes me pidan a que el aguante Lo que voy a hacer es reaccionar a que más visitas tiene Está mal porque es dejarse llevar por los números, pero bueno, a la vez hay 10 temas Subo muchas reacciones, tengo muchas reacciones que ustedes me pidieron que están atrasadas Así que decidí reaccionar a todo bene, ¿ok? Con Valby el Chamaco, Forest y Byron Fire, ¿ok? Así que bueno, también está de 5 minutitos, vamos a ver qué onda con este Temuco Si quieren pedirme algún otro tema, ya saben lo que tienen que hacer Antes de ir con esa reacción les quiero recomendar el último video que subí en mi canal principal Todo lo que subo ahí es extraído y editado de Twitch Estoy en directo todos los días a las 9 de la noche de la Argentina o Chilena Así que los espero por ahí Quieren místram por si me quieren pedir algún tema, me quieren avisar cuando salga alguna remix Me quieren avisar que se filtró algún tema Quieren saber lo que hago día a día o simplemente, no sé, quieren saber Cuando aprendo directo en Twitch o cuando aprendo directo en YouTube Se entran por ahí, hace poco por ahí avisé que inaugura mi tercer canal de YouTube Subo un video diario y son reacciones también Así que si te interesa, el link está acá en la descripción Y se hará decir un montón que vayas a chusmear o vayas a suscribirte Que sea mi Instagram, mi canal de Twitch, mi canal principal de YouTube O mi tercer canal de YouTube, está todo acá en la descripción Ahora sí, vamos con esta reacción A ver La vida es bella La neta está media rara, ¿no? ¿Por qué le gusta tanto la visita, tipo? Aunque no me quede en fuerza Aunque me sienta solo Aunque te he derrotado Sé que puedo con todo ¿Qué generos es esto? A mí me va a sobrar mucho arte de learte ¿Qué? ¿Esto sería como un visualizer? ¿O no? Creo que sí Qué buenas voces te tienen, ¿no? Uff Uff Hijo del esfuerzo Y bueno, ¿qué? Y bueno, ¿qué? Y bueno, ¿qué? Y bueno Me gusta, amigo Es muy alegre, boludo ¿Cómo soy? ¿Estás por pedir una foto? La familia primero No vengas a decir Que mi vida fue fácil Porque nadie ha sufrido Lo que tuve que sufrir El video creo que es un visualizer, gente ¿O no? No lo aclara Pero el video Está sin editar O sea No entiendo lo que voy, ¿no? Y viene Y viene Y no lo conoció A Forest creo que es Muy buen artista Igual el video tiene una calidad increíble Pero no lo entiendo Es raro De todos los lambones Iron Fire Mucho que la ha pasado Pero es que está O no me dijo De la silla coronamos Yo soy un mambo, ¿qué es? Perdón, gente, se ofende Pero no, no sé, música Simplemente opino Mambo Mambo Ahora jodió Que buena barra Hay barras muy piolas Ah El guato Los artistas que están Con los que están Ve esto Esto Acá creo que Según lo que vi De He visto Como se edita un video Acá creo que va otra toma Acá había que rellenar Con otra toma Por eso está en la exposición gris Para acordarse Rellenar con otra toma Creo Y creo que no lo hicieron No entiendo ¿Qué es? Otra más Dímelo chamaco Que esto es white pool record Gracias por si juntaron Se durmieron conmigo Para que se oriente Aquí Y no lo digo yo Que buena toma esa, boludo Que está todo tirado Y no son fores O no La vida es bela Bueno gente Esa fue la reacción A todo bene Vale el chamaco Quiero saber Qué opinan ustedes En los comentarios Quiero que me expliquen Qué pasó acá Se subió muy de golpe El video No va a haber video El videoclip es este Es un visualizer Y no está especificado ¿Qué es esto? Que ahí quiero que me lo digan En los comentarios También quiero que me piden Algún tema acá Y si es un tema Que me ibas a pedir justo Y ya lo pidieron antes Dale un me gusta Si yo sí o si lo traigo También Y quiero recordar El último video que subí En mi canal principal De YouTube Que va a estar acá Vayan a bancar ese canal Todo lo que subo ahí Es extraño de Twitch Prendo todos los días A las 9 de la noche De la Argentina o Chile Así que los espero En Twitch por ahí Siguienme Tienen el link acá abajo En la descripción por supuesto Los videos están muy muy buenos Están muy divertidos Los invito a que vayan a ver un video Y si solo les gusta Dejen un comentario Me gusta Una suscripción Solo si les gusta Si no no hay ningún problema Tienen mi perfil De Instagram mejor dicho Por eso me quieren pedir algún tema Me quieren avisar Cuando salga un remix Cuando esté por venir Cuando ya ya salió Porque a veces Que no me entero de las cosas ¿Ok? O simplemente enterarse De lo que hago día a día Hablar conmigo Enterarse cuando aprendo directo en Twitch O cuando aprendo directo en YouTube Por ahí también se van a enterar También avisé hace poco Que inauguré mi tercer canal de YouTube Que va a estar acá en la descripción Por si quieren pasarse Subo un video diario en ese canal también Y son de reacciones Si quieren saber de qué se trata El link está acá abajo Así que ya sea a mí Estará mi canal de Twitch Mi canal principal de YouTube O mi tercer canal de YouTube Está todo acá en la descripción Me alegraría mucho Si vas a pasar por alguno de los links Y si lo llegas a hacer Gracias anticipadas Si te gustó este video Dale me gusta Si más gente lo ve Y si te gusta el canal Suscribite Que estamos por llegar A 8k suscriptores Y falta poco para los 10k Y en algún momento Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir